Miren el restaurante, este es el restaurante, no hay más nada, este es un pedazo de restaurante un pedacito 1, 2, 3, 4 banquitos apretaditos aquí 2, 4, 6 y 8 del otro lado Miren esto Está impresionado No, está como una frita Ah, pero está bien ¿Para qué más? ¿Qué vas a pedirle? No puede ser, el restaurante se llena ¿Cómo es que hay que llamar el restaurante? Los paraíso Los paraíso Aquí no cabe más nadie Y ya están buscando albergue también Ay, mi madre Ahora, ¿la nevera tiene cerveza, vive? Ya ¿Qué tiene ahí? Chulete puerco con arroz y ¿qué más? Es difícil Chulete puerco con arroz y ¿qué más? ¿Qué? Bueno, estamos pidiendo chulete puerco con arroz y ¿qué más? ¿Qué? ¿Qué? Ahí es el platanito Porque se llena esto Se llena esto Menos mal que tienen un inverter nuevo paquete ahí Coja lo que quiero tomar en el refrigerador Y después paga La verdad que esto es lo máximo aquí Que la gente vende a nosotros Ya que el cubano siempre está con la malicia Era una baba ¿Qué? Where are you going? ¿Qué? 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 No hay otra No hay otra ¿Y la guine? ¿Y la guine? ¿Coba? Coge 3 guine 3 guine Esa es oscura a mi me gusta Bueno, esa es buena pregunta Esa es buena pregunta, ¿con qué la abrimos? No, esto no es abridor Parece abridor, pero no es abridor Esto es una mantarraya No, no es abridor, no es abridor Voy a tener que salir para afuera Bueno, yo creo que esa gente se van para afuera, oíste Mira, y aquí hay el carao que todo, parece que aquí se pone Aquí se pone el carao que se pone yo hablar la mano Como es que tú dices ¿Cómo es que tú dices? Es una mantarraya, ¿qué tú dices el mapa? No suena el mapa Claro bebé, ¿cómo no vamos a salir en Greja albuquerque? No, te quiero saber más, yo soy el mapa es que ya tú no tienes internet ya tampoco ya miren esto caballero aquí tú te puedes servir el trago que tú quieras los cherry la piña mira todo lo que es la batidora la baja mi socio fue al baño ahora mismo miren esto todo está aquí para que te sirva tú mismo tú mismo te preparan los tragos y el pueblo te cobran dime algo dime algo como tú lo ves no hay se acaban las botellas sacaba todo momento al momento se levantó aquí está la isla mi gente grey harbour cake aquí tienen un pequeño aeropuerto esto es una marina bien viejita pero pero bien tranquila dice que aquí la comida es bien rica también coño a los mosquitos o eso hace rato que no lo encendían o le echaron aceite por algún lado porque esos motores no echan humo esos motores no echan humo están buenos los apartamentos esto aquí llegas con tu bote lo amarras y ahí mismo están los apartamentos no hay que caminar tanto oye nos hemos comido una clase chuleta con arroz con pigeon rice como dicen ellos no arroz como es el arroz que y ya tenemos sueño ya nos comimos un pigeon rice con chuleta que bueno estaba eso que rico comida caliente no comida caliente pero no sé si estaba caliente como estaba pero estaba riquísima con cerveza y todo con cerveza y todo fueron 48 dólares la verdad que es una cosita así no caben la gente adentro hay que ponerlos para hito estos minutos que están parados pero un servicio que te atienden al momento llegas ahí al refrigerador te sirve lo que tú quieras coge lo que tú quieras después lo paga 48 dólares ponle que el plato de comida había costado 20 dólares cada uno y 4 cada cerveza si la chuleta grande y 4 la cerveza no lo veo mal sinceramente para estar aquí en esta isla que no hay nada que esto está aquí deshabitado como es el que dice no está mal el precio de verdad que sí tremenda atención llegué cogí agua el agua me costó 17 dólares fueron como 40 galones de agua una cosa de esas lo que no puedo hacer en la sobre todo no entiendo por qué en la sobre siendo la capital siendo más grande teniendo más power tú no puedes llegar a echar agua en cualquier maría yo no entiendo eso agua que tú puedas tomar ellos tienen agua que no se puede tomar la cogen para lavar el bote hay veces que estos lugares chiquitos estas marinas lejanas tienen mejor servicio con otros lados les recomiendo a todos que venga esta marina 100% restaurante y la marina buena atención ahí no no tengo queja de ella bueno ya estamos saliendo de aquí de greyhap book que hay marina vamos a buscar donde nos pasamos la noche por aquí en algún lugar por aquí poco que anda por aquí arriba vamos por ahí pero vamos a ver dónde diego y y dora se queda pero si te metes para la acondicionar peor es peor vamos para allá para frente a la isla de coco que hay a veces hacemos que calor no importa si ellos son grandes Nosotros que estamos aquí cerquita de ellos ¿Eres el parque de agua de la isla? ¿Eres el parque de agua de la isla que viene? ¿Podemos parquear ahí en la orilla y volando? ¿Eh? ¿Eres el parque de agua de la isla? ¿Eres el parque de agua de la isla? Estábamos en 600 pico pies, hicimos una primera tirada pero ahí no pico ni las moscas Vamos a ir bajando un poco más, yo supongo que esto aquí esté menos guiado Aquí le den menos puero a la pesca, aquí todo el mundo no puede venir para acá, está un poquito lejos para acá Vaya, aparentemente Vamos a esperar a que empiece el eletransducer ahí Seiscientos pies Miren que clase de actividad hay aquí caballero Ahora Pegar algo ahí A lo mejor son hielofintunas Plufintunas Nadie sabe lo que es caballero Miren esto Miren esto que localización Donde estamos Cuantos pescadores de Grandes Ligas no quisieran estar aquí Y ver esta actividad Y ver esta actividad que estoy mirando Pájaros Y el agua y el viento Aquí frente a mi En los doscientos pies En los doscientos pies En los doscientos pies En los doscientos pies de profundidad Mira que clase de pes perro bebe Que clase de pes perro Miren esto Miren esto lo que es acá Un pes perro Y lleno de cucarachas Miren el pes perro este lleno de cucarachas Miren el pes perro este lleno de cucarachas Este pes perro para mi que esta malo Mira como tienen la escama Que tipo de perro este enfermo Esta lleno de pelota Vamos a cogerlo para ganar Esto no me lo como yo Ni regalado lo quiero yo Esta hasta a ti eso Esta duro Aquí tuvimos que bajar para loscientos pies Porque no hay nada Este pes perro Tómalo como yo Lleva Solo vuelvo a ir para ganar No hay nada No hay nada No hay nada Ya tez cambié el rim y tiré aquí con un rim más finito esto es para comer hoy miren la cabrilla esa que linda esta, miren estamos aquí en 150 pies vamos por los 120 pies que los 120 pesos esta buena hay una actividad y un hambre tremendo que clase de hambre llegó especialidad especialidad de cabrilla miren esto son una delicia una delicia vamos a ir vamos a ir vamos a ir subiendo para acá aquí aquí hubo tremenda actividad que me picaron bastante vamos a ir subiendo aquí aquí frente a coco gay vamos a desenganchar apagamos el motor y vamos a que pare 132 pies me tiene loco la capitana esta tirada adentro se siente enferma con catarro ahí está reposando con su aire acondicionado puesto qué malo sentirse mal así me sentía yo hasta que llegue estaño aquí me tiré en el agua y se me quitó todo no 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 bueno nos fuimos de aquí de los 100 y 120 pies estuvimos ratico ahí entreteniendo vamos y vamos a buscar un hueco para dormir vamos a buscar un huequito a ver donde nos metemos bueno estamos aquí en 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 grey harbour marina aquí en los berry islands estamos aquí en esta marina que está super grande inmensa y aquí nos vamos a quedar por dos noches por aquí pasan las avionetas el aeropuerto está aquí mismo esta marina está súper súper buena porque es una marina que está encerrada si la miran del mapa está encerrada completo la marina está larga hasta allá atrás la marina aquí tiene el laundry tiene baños lo único malo de esta marina es que no tienen las cornamusas para amarrar aquí en el muelle entonces aquí lo amarran de los palos y la marea baja tanto pero tanto que hay que estar velando tienen que dejar esto bien suelto bien suelto lo tienen que dejar y velar la marea hasta que baje lo que va a bajarla no se bajará como cuatro pies una cosa de esas esto es increíble el barco ahorita estaba al nivel aquí de del muro del muelle y miren por donde va ayer cuando llegamos aquí la marea estaba súper súper bajita y me quedé la verdad impresionado lo bajita que estaba miren esto miren esto que les voy a enseñar que rico está miren los apartamentos esto aquí con su muelle abajo todo esto lo rentan mira ese flat bajo techo en el agua que vacilo que rico está esto aquí de verdad que está esto perfecto aquí afuera hay buena pesca lo que como yo no vine a pescar yo más bien vine a conocer pero la verdad que esto aquí está especial miren los apartamentos eso llega te paras ahí para tu barco y de ahí para arriba me encantó esta marina la verdad que no tengo quejas ninguna de esta marina las personas las personas súper amables la de la oficina el dog master todo el mundo muy 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 amables estas personas aquí de verdad que me encantó la marina y se lo recomiendo a todo todo el que pueda venir para acá para greyhub aquí eso está un pasito aquí de ahí de bien ni para acá hay un poquito de milla 90 100 millones una cosa de esas vienen para acá y se pueden estar no sé y pueden estar fin de semana una semana los días que vayan a estar y pescan hay buena pesca ahí está ok aquí mismo y estilo que creo como se llama el otro estilo es de los cruceros pero la verdad que la marina está cerrada me encantó para dormir esta especial no se mueve nada tiene agua electricidad y tiene otra cosita mejor todavía el agua para fregar el bote es gratis no es el agua potable para tomar el agua potable para tomar la zona 50 centavos galón está bien perfecto oye para estar aquí donde estamos que no hay de nada tiene un restaurante lo más bueno también ahí pero agua para tu llegar y escuchar los motores si tu quieres fregar el barco no te cobran nada por esa agua increíble pero bueno yo creo que es la única marina creo que es la única marina de todas las Bahamas las otras no las conozco hasta ahora de las que he ido sé que esta es la única que tiene el agua gratis y 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 e y y y y Gracias por ver el video